Ingeniera, bueno, gracias por atenderme en esta mañana, sé que ha tenido dos jornadas agitadas en Cerrito. La consulta tiene que ver con el desarrollo del CAT aquí en nuestra zona, cómo se está trabajando. Anoche hubo una charla, concientizar es la función fundamental, que el productor comienza a tomar conciencia de que, bueno, debe dejar sus bidones en el CAT, que es el lugar preparado para esto, para darle un destino definitivo como corresponde, ¿no? Bueno, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia. Así es, aquí por Cerrito, bueno, ya estamos desde ayer acá en la zona, no solamente teníamos la capacitación anoche, la charla informativa, donde básicamente la idea de la charla era contarle un poquito a la comunidad, contarle a los productores de acá de la zona, contarles básicamente qué es lo que se ha hecho en este año de gestión, qué es campo limpio, qué es lo que dice un poquito la normativa, porque nosotros recuerden que es una ley nacional que tenemos que dar cumplimiento. Por eso, estuvimos contándole eso, contarle un poquito cuál es la realidad del CAT, cómo se viene trabajando y demás, así que fue una jornada muy amena. Bueno, una jornada amena en la que usted dijo se informó. Esperemos que se haya recepcionado bien esta información y sigamos los pasos que corresponden, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. La realidad es que por ahí estuvimos contando cómo viene trabajando el CAT, qué es lo que se viene haciendo, cómo se viene trabajando en los distintos puntos, qué es lo que se viene recuperando. Y la idea básicamente es que los productores se acerquen, que se sumen, que tomen como un hábito más ir al CAT a devolver sus envases vacíos. El CAT es de los productores de acá de la zona para que los productores vayan las veces que sea necesaria, lo visiten, acerquen sus envases. Si hay consultas, se contactan no solamente con los chicos que están trabajando en el CAT, sino que lo pueden hacer conmigo, con la gente de aquí del municipio, que también venimos trabajando en conjunto. O sea, las posibilidades están, el CAT está, falta que los productores lleven sus envases. Ingeniera, hay gente que, por ejemplo, pasa por los campos juntando envases comprando. No es recomendable esto, ¿y por qué? Porque es algo ilegal. Es una de las malas prácticas que la ley de envases vino a prohibir. ¿Qué sucede? Antiguamente no había legislación al respecto, los envases estaban, no se sabía qué hacer, y era una salida que había. Debido a que, a todas esas malas prácticas, esas malas costumbres que se venían haciendo con los envases, que hace la ley, viene a prohibir la quema, el entierro, el abandono, la reutilización y también el comercio ilegal de envases. Está tan mal el que entrega sus envases a un recolector informal como el que los compra. Eso está totalmente prohibido. El único canal legal para devolver los envases o gestionar los envases vacíos de fitosanitario es a través de los programas Campo Limpio. Nosotros estamos trabajando en todo el país, acá específicamente en Entre Ríos. Hoy tenemos seis CAT a disposición del productor en distintos lugares de la provincia para que el productor vaya, se acerque, devuelva sus envases vacíos. Y en el caso de que no tengamos un CAT, organizamos jornadas de recepción itinerante, que es poner un camión un día en un horario específico en un lugar para que el productor pueda acercar sus envases, los pueda devolver y pueda obtener su certificado, que es el único certificado de validez legal de que está gestionando correctamente sus envases vacíos. Usted dijo quemar, enterrar, todo significa contaminar en definitiva, ¿no? Contaminar significa generar muertes directamente, a la corta o a la larga. Básicamente tenemos que cuidar los recursos naturales con los que contamos y todas esas prácticas que yo les mencionaba, que son las que la ley prohíbe, que están prohibidas por ley nacional, son malas prácticas que contaminan de alguna manera algún recurso, ya sea agua, ya sea suelo, aire, peces. Todos sabemos lo que pasa con los envases, es una realidad que pasa en todo el país, no solamente acá en Entre Ríos. La realidad es que gestionar los envases de manera correcta, llevándolos a un CAT o una jornada itinerante, gestionarlos a través de campo limpio, nos aseguramos que todas esas malas prácticas desaparezcan. Y eso es lo que tenemos que tratar y eso es lo que el productor tiene que entender y por eso el pedido de que se acerquen al CAT, de que devuelvan sus envases. Los que tengan los días y horarios que les quede bien, el CAT, particularmente el de aquí de Cerrito, funciona lunes, miércoles y viernes de 14 a 18 horas. Si en algún momento, yo vengo del CAT, ahora estaba trabajando ahí, y si en algún momento un productor anda por la zona y los chicos están disponibles, lo atienden, lo reciben igual, aunque no sea el horario de atención del CAT. O sea, en ese sentido, sientanse la libertad de coordinar la entrega de envases con los chicos que están trabajando en el CAT. Ténganlo, vayan, visítenlo, lleven los envases que está para eso y justamente para revertir esta mala imagen que tenemos de lo que durante muchos años hemos hecho mal. Bueno, le agradezco la atención este tiempo que me ha brindado. Bueno, está bien Cerrito y seguiremos en comunicación para informar y fundamentalmente cuidarnos entre todos. Nada, por favor, muchas gracias a vos, gracias a toda la comunidad por la recepción estos días, por acercarse anoche, por el intercambio lindo y sano que se dio, gracias a las agronomías que estuvieron acompañando, obviamente a la gente del CAT, la gente de Salenten, y gracias también a la municipalidad por el trabajo que estamos haciendo en conjunto y obviamente a ustedes que son quienes nos ayudan a difundir lo que estamos haciendo.